Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Tierra Media Sombras de Mordor Que es un juego que me habían recomendado mucho que pues dice que estaba bien bueno entonces no se vamos a comenzar a jugarlo a estar subiendo capítulos espero que les guste Y vamos a comenzar el modo historia Si no les gusta el intro si no les gusta ver los intros yo lo dejo para los que los quieren ver En la tierra de Mordor Si no les gusta brinquenselo no pasa nada No pasa nada Fue aquí en el monte del destino donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elvo Fue aquí durante dos mil quinientos años donde montaron guardia los montaraces de condón Frente a una amenaza prácticamente olvidada Y mientras se debilitaba la fuerza de Gondon El poder y la malicia de Sauron crecieron a las ondas El amor de Mordor La llama y a su compañeros de los que ha venido Y ninguno de los que ha venido Puede interponerse Ay que bonito Ay que bonito Que huele, que huele, quien es ese Pues quien sabe quien será pero ya se murió Oh, es el hijo Ni modo Es tu hijo Pues que lastima Me me has sentido Pésame Ya se te fue Ya se te fue Ah, mira Se arreglo la espada mágicamente Oh, una nalgadita con espada Una nalgadita con espada Déjate venir Sí mijo Déjate venir mijo Déjate venir mijo Ahí Échale mijo Échale con todo su corazón Eso es Otro Otro más Así dele Con ganas Con ganas Muy bueno Muy bueno Muy bueno X Atacar Sáquese Ay si le estoy dando Que onda A este papá le vale gorro Darle sus cachetadas a su hijo Le metimos sus cachetadas al hijo Atrévete papacito ¿Qué? Ah, yo pensé que ese era el hijo ¿Qué onda? No, ya Ya me había asustado Si así está el hijo ¿Cómo está la mamá? ¿No? Ya me había Ya me había sacado de onda Yo Ya me estaba figurando cosas en mi mente Que no son Me han tenido presionado RT y X Oh, qué bonito Qué bonito Correr con A Toma Toma Agarrar con RB Con RB Con RB agarro Oh, ¿por qué no lo agarro? Ahí está Ah, y luego los mato así Ah, ¿qué hubo? No lo maté No lo maté A ver, ¿tú qué? No te metas en donde no te llaman, ¿eh? Y así Ah, así era Lo avientas Y luego te vas corriendo Y lo ejecutas así con gatillo y X Me parece perverso A ver, tú azulito Tú azulito A ver Oh, qué buena bloqueada Se me figuró un poquito el Assassin's Creed, ¿saben? En el modo de pelea En este modo de pelea se me figuró un poquito el Assassin's Creed Vale, vale, vale Ah, ese está aturdido Ah, ya no lo alcancé Ah, qué onda Qué buena rajada le dio mi hijo Ese es mi hijo Se tardó mucho en caer ese mono Son los orcos más fuertes que hemos visto en la vida No son orcos No son orcos Urux Ve por tu mamá orca, hijo Tu mamá orca Y se queda viendo a la cámara así como de Ya valió cajeta Ya me cargó el payaso aquí Y Otra vez está roto Ah, era un recuerdito nada más Ah, qué hubo Escucho voces Escucho voces en la oscuridad No asusten Qué huele, no asusten Y ella es la mamá seguramente Que le dije al hijo que la cuidara Y se la partieron a ella Y se la partieron al hijo A los dos por igual se la partieron Pobrecito Pobrecito En todos los juegos hay muertes En todos Menos en el Dragon Ball Xenoverse Es el único en el que no matan a nadie Solo a Krillin Como siempre Como siempre lo matan A Krillin Oye, viéndolo bien Tiene buenos gráficos el juego O sea, ya Ya poniéndole un poquito más de atención A los detalles Tiene buenos gráficos Y eso que no lo tengo al máximo de gráficos Porque Si lo pongo al máximo de gráficos Se me laguea más Al momento de estar grabando Entonces lo tengo a gráficos altos Pero no lo tengo a gráficos ultra Que onda mamacita Aquí te traje unas flores Se los corte a la vecina Se los corte a la vecina Espero que no se enoje Así es Y sigue igual que siempre Muy testarudo Muy testarudo Dirhael no va a venir de buena gana Debe haber una vida mejor que esta Dirhael Ahora no Se escucha chido ese nombre Dirhael Pero pronto Estoy cansada de esconderme aquí, Talia Y quiero el divorcio Oh, y la maté Ah, no Ah, que onda Que paso Espíritu chocarrero Dime que paso Que paso Pero no lo hicimos Cállate A ver RT Y vamos Nos acercamos poco a poquito Y tomala Vamos poco a poquito Despacito Despacito Y tomala Y luego vamos despacito Así Dando pasos ¡Tómala! Sáquese de aquí ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿De qué sirvió que la pasara si no la salvé? No le hayas sentido a estos juegos Que te hacen que cumplas una misión y la cumples Pero de todos modos se muere quien se tiene que morir Entonces, ¿qué chiste tiene? Me gustan más los juegos en los que puedes decidir, ¿sabes? Puedes decidir quién muere y quién vive ¡Ah, mira! Dijo como yo ¡Tómala! Dijo como yo ¡Oh, qué hubo! ¡Qué masazo me dio en el hocico! Me reventaron el hocico con una masa de no sé dónde Y de pilón me están sonando así ¡Bola de montoneros! ¡Cuál mara salvatrucha! Y luego lloviendo y todo O sea, siempre los días feos Esos son donde pasan las peores cosas Quizás se la cortaron La yugular, la yugular se la cortaron Sí, si no, imagínate, no, hombre ¡Qué bárbaros! ¡Qué cosas! Primero me andabas pidiendo el divorcio Y ahora quieres que estemos juntos para siempre Pues mangos, fíjate Mangos Es demasiado tarde para arrepentirse Ya conocí a alguien más Ah, también me mataron a mí Ah, entonces estoy muerto Estoy muerto Regresa a mí, señor ¡El espíritu chocarrero soy yo! ¡El espíritu chocarrero soy yo! ¡Cúbale! ¡Cúbale! A ver, y las voces del más allá ¿Dónde están las voces del más allá? ¡Allí está, mira! ¡El espíritu chocarrero! Y es un elfo Es un elfo el espíritu chocarrero ¿Pero que los elfos no son más aptos? ¡Sombra de Mordo! ¡Uy! Esa musiquita de cuento de terror, ¿se fijan? Le pone una musiquita de cuento de terror Y la mano negra de Sauron No se vale mano negra No es por ser racista, pero no se vale mano negra Saltar con B Muy bien Muy bien A ver si es cierto que salta con la B La Tierra Media Sombras de Mordo Solo en Cines Búscala en tu carterera, cine ¡Woo! ¡Guáchala con tus amigos! Con tus compadres Con tus palomitas Con tus palomitas Con tu chesco Como quieras ¡Ah, mira un martillo mágico! Esto me parece familiar Talion mató a un noble Yoret Su vida está ahora en manos de Gondor Padre, si entregas a mi amado Voy a jurar que maté al señor Asgond Cuando me atacó La vida de ambos será sacrificada a Gondor O sea, no entendí Muy bien, déjenme acomodo el micrófono Mmm, RB Volver a forjar Pues vuelve a forjar Sácatelas Al volver a forjar Las torres de Forja Se desbloquean los recuerdos Del espectro Así que Así se desbloquean Nuevas misiones Ubicaciones de coleccionables En el mapa Y Mirians No sé que sean Mirians Pero Eso de que se desbloquean cosas Al forjar torres Se me figura más Al Assassin's Creed todavía De lo que se me figuraba Hace ratito No me vayan a salir Con que esto es una vil copia De Assassin's Creed Por favor Mantengan presionado A Y muévete hacia adelante con L Muy buen Muy bueno Muy bueno Oh, mira que saltote me aventé Así que dejamos a uno vivo en arcos ¿Eh? Ahora mismo arreglo eso ¿Ah, sí? ¡Atrévete, papacito! Un arco Mágico Mantén el E.T. Para Entrar en modo A distancia Mantén RT Ah, no Mantén el E.T. y RT Para los disparos cargados Ok Así Y Ah, mira Con el arquito Zaz En la cholla Zaz En la cholla Zaz En la cholla Y Oh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No te acerques Ah, le di en el brazo Ah, ¿qué hubo? Tranquilo Ve para aturdir Oh, mira qué bonito Se ve eso No, ya no se me figura el Assassin's Creed Esto está más chido Puro teleporte poderoso Y mira esa Phantom Me gusta cuando le ponen un Phantom a los A los asesinatos, ¿saben? Es una de las cosas que me gusta también del Rise of Rome Que te ponen acá Eh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Tranquilo Tranquilo, orco Tranquilo Regresa Regresa ¿A quién? ¿A quién? ¿De quién hablas, mono? Espectro Espíritu chocarrero ¿De quién hablas? Ah, de él Nos mantén presionado RB Para agarrar Presiona A Para interrogar Vámonos, eh Oye, se ve chido eso Suelta la sopa Por un barril de quien sabe qué Estos son los capitanes del ejército de Sauron Aparecen sombreados porque aún no conoce su identidad Puedes descubrir valiosa información sobre estos capitanes interrogando enemigos Muy bien Eh, descubriste la identidad de Gimu Esto te ayudará a encontrarlo Su título El esclavista Te ofrece una pista sobre su papel en la sociedad Uruk Presiona A para continuar Ah, eso no lo tenía que leer También averiguaste su puntuación de poder Esto te indica lo difícil que será de vencer Poder 5 Vámonos No sé si eso sea mucho Pero ya lo veremos Además, la puntuación de poder determina la recompensa que se obtendrá al vencerlo La, 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 la Eso no parece importante Vamos a brincárnoslo Objetivo localizado en misión principal Un puño Amarillito Vientos Vámonos Gimu El esclavista ¿Y por qué lo dejaron ir? Lo hubieran matado Lo hubieran matado un orco menos en el mundo No puedes confiar en un orco No es cuestión de confianza Sus pensamientos No miente ¿Ya? ¿Entendiste? ¿Agarraste la onda, mono? Agarraste la onda, mono Ahí estamos Ahí estamos Solo en sí Los íconos dorados Hacen avanzar la historia Los íconos rojos Indican luchas de poder entre los Uruks Recompensa Poder Para desbloquear nuevos niveles de habilidades Ok, el poder nos sirve para hacernos más saca Más chidos Los íconos blancos Representan misiones secundarias y coleccionables Muy bien Eso es toda la información que necesita El esclavista está en el puño El espíritu de Mordor está En las cabecitas En las cabecitas que no sé para qué sirven A ver Dijimos que corríamos con A Y vamos a la misión A la misión principal Que es esa que nos están señalando en el mapa Vamos, vamos, vamos Oh, ¿qué hubo? Ah, ¿qué es eso? ¿Qué rayos es eso? Pues quién sabe qué será, pero Como que mejor le damos la hueta Ah, ya me vio No, no me vio No me vio No me vio, no me vio, mami Qué bueno que no me vio Vamos para allá A la misión Oye, ¿qué onda? Esto No me digan que esto va a ser como Assassin's Creed Que haces viajes acá pesados ¿Saben qué? Me voy a teletransportar Con la magia de la edición Uno Dos Y tres Ya llegué El ícono Que hay sobre la cabeza De los Urux Indica su estado de atención Muy bien, amarillo significa que te están guachando Rojo significa que ya les caíste gordo Muy bien Aquí RB para comenzar misión Un esclavista Urux tiene un prisionero Con información sobre los capitanes negros Elimina al esclavista Libera al cautivo Y averigua lo que sabe Me parece perverso Me parece perverso Perversísimo ¿Este es el esclavista? ¿O qué? Oh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Ah, tranquilos, tranquilos, tranquilos Ah, qué buena tranquisa le dieron al vato Esto no me gusta nada No lo ves Se lo están guamaciando yo aquí Una distracción Sí, creo una distracción Hay que aprovechar que se lo tranquearon para Para Avanzar Aquí ¿Por qué usas tu vista para seguir a Lurong? Yo veo mejor que cualquier mortal No me vayas a salir que es como la vista de águila de Assassin's Creed Y sí Mira Qué casualidad, ¿no? Presiona RT para identificar al capitán Mata al capitán Norco Si le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo muere Buen consejo Arqueros Debo dejar ciego al campamento Pues vamos a darle desde aquí Uy, salió volando bien chido Eso me agradó Eso me agradó A ver, ese de allá si le alcanzo a dar desde aquí Uy Se me mueve muy gacho esto Y esta cosa A ver Ya es el último arquero O hay más ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ahí hay otro Ahí está ¡Mueres! ¡Uh! Oye, esto me está agradando, ¿eh? Esto me está simpatizando mucho Sí Sí tiene sus cosas que se parecen a Assassin's Creed Pero en general está Está muy bueno Mira, ahí hay uno ¡Sáquese! ¡En la cabezota para que se le quite! ¿Otro más? A este ¡Sáquese! Y ese ya me vio Así que Debe morir Por verme ¿Para qué me ves? Y me escondo aquí Déjate venir ¿Lo puedo matar desde aquí? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Tú crees que no, verdad? ¿Tú crees que no? No me subestimes, mono Oh, mira ¡Ah! Ahí está ¡Sáquese! Pero ya lo había matado Así que Me vale, cajeta Lo que ustedes digan Y Toma 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 Dos, tres, cuatro, cinco Eso es ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uh! Y Uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Eso! ¡Qué buenos combos! Me aviento Y guardas tu espada Como todo un héroe Dice Gana experiencia Para obtener puntos de habilidad Y desbloquear nuevas Y poderosas habilidades Participa En las luchas de poder Para ganar poder Más deprisa Y desbloquear niveles De habilidades ¿Qué desbloqueo? A ver esto Dice Cuando la racha de golpes Este cargada Presiona Y más B Para ejecutar a un enemigo Los enemigos Contraatacados Y son empujados Hacia atrás Aturdidos Y derribados Los saltos aéreos Sobre objetivos Desprevenidos Ahora son letales Anticipa las caídas Presiona Al saltar Al saltar Un obstáculo Para obtener un aumento Temporal de velocidad Ah mira que bonito Este Dispara A las hogueras De barriles Para hacerlos explotar Eres inmune al daño De llamas Y explosiones Vientos Presiona RB Para montar A un cargo ¿Qué es eso? Ah nunca he visto Uno de esos Pero Me gusta más La de Híjole cual Todos están buenísimas Todos están buenísimas Vamos por esta La de correr Si Listo Se acabó Y Ahora vamos para Parece que aquí Ya está despejado todo Vamos a subir por aquí Ah mira Trepa Igualito Que el asas inscript ¿Hay alguien arriba? Alguien arriba Espero que no haya Nadie arriba Ahí está un arquero RB Recargar Pontería Ah mira Sáquese Sin arquero Que bonito Y Agarro esta flecha Oh eso me agrada Hay flechas mágicas Clavadas en lugares Raros Sáquese ¿A dónde vas? No Se me fue Se me fue el desgraciado Ve a ver lo que pasa Oh ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Tranquilo Tranquilo Así A ver A ver si te crees tanto A ver si te crees ¡Uy! ¿Cómo hice eso? ¿Quién sabe? Pero estaba muy chido Ah ya vi cómo Con la A Con la A Lo hago Eso me gustó Eso me gustó Eso me gustó Eso me agradó Y Puñetazo Y Uno Dos Tres Aguas Que viene uno por atrás Nos lo echamos Nos lo torcemos Este también Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Brinco ¡Ay! Oh qué bueno Oh qué buenos guamazos Qué buenos guamazos Les estamos metiendo a estos Aguas Aguas Te sientes mucho Ya sé Pero Contra mí no puedes Y Muriste Muriste por la patria Muriste Gimmoop El esclavista Murió por la patria Y agarramos esto Que no sé qué sea Con el martillito mágico Los capitanes muertos Dejan caer runas Que proporcionan Distintas bonificaciones A tus armas Presiona Flecha hacia la derecha Para verlas a tus armas Puedes asignar runas A tus armas Seleccionando los gatillos Equipa runas En un espacio Para No sé qué Ah No puedo moverle Así que supongo Que será esta Listo El poder De un capitán Determina el nivel De la runa Que deja cara a caer Sigilo Igual a daga A distancia Igual arco Combate Igual a espada Tengo daga No sé si tengo daga Dice que de este lado Vacío Ahí está Ahí está No sé qué sea eso Dice épica No sé a qué No sé a qué se refiere Pero Ya está listo No sé para qué sirva Ya supongo que le iré Entendiendo Un poco más adelante ¿No? Le iremos entendiendo Poco a poquito Esto Un pelón Muerto Ah no Está vivo Estaba dormido Perdóname Cuate Te desperté Perdóname No es por ser ojiete Ni nada Perdón Aunque no moriste Hace diez años Supongo que no viniste A arrestarme Por traición Capitán Somos todo lo que queda De aquella guarnición Hirgon Entonces ¿A qué viniste? Busco a un esclavo Que luchó con la mano negra De Sauron Mejor dicho Huyó de él ¿Lo conoces? Claro Lo estás mirando Ah Mira Es él ¿Y los siervos Del señor oscuro? ¿Sabes dónde están? Ah Tal vez No es momento De guardar secretos Estoy aquí Hace semanas Ven al campamento De los proscritos Preguntaremos allí Estaré ahí Ahí me vas a ver Cuate Allí me vas a ver Tenlo por seguro Mira ¿Quién es ese? Ese es el de Mi precioso Quiero Mi precioso Mi precioso No Alguien que quiere ser visto Tengamos cuidado Mi precioso A ver Vamos por él Ah no Dice Misión cumplida Más 600 XP Objetivo opcional Más 50 No sé cuál era el objetivo opcional Pero Ya está Punto de habilidad conseguido Para ver entrada Los proscritos De no sé qué Esto no sé para qué sea Pero bueno Bueno Mejoras Mejoras Vamos Puntos de habilidad Tenemos uno Nos alcanza para Vamos a utilizar No sé cuál utilizaré Este Vamos a utilizar este Me gusta Vámonos Ah Aquí hay otra cosa Mira Las Mirians Son la moneda Que te permite Mejorar tus armas Y aumentar tu salud Concentración Y puntería Élfica Puntería Élfica Para ganar más Mirians Busca coleccionables Muy bien Esto ¿Qué es? Esto es el arco Esto es la daga Ah Excelente Espada Sí Ya con eso Vámonos Armas y runas ¿Conseguimos otra? Ok Oh mira ¿Quién sabe qué pasó? Pero se le puso algo A mi espada Mmm Creo que no No nos alcanza para nada Vámonos Nada más era para ver Esa cochinada Que se puso Bueno pues No sé qué más siga Yo supongo que tendremos Que ir por el monito Ese que se asomó Pero Hasta aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó El juego Y si les gustó El capítulo No se olviden de dejar Sus comentarios En la parte de abajo No cuesta nada Dejar un like A ustedes Para ustedes puede que no valga nada Porque nada más es dar un click Pero créanme que para mí Vale muchísimo El que se tome la molestia De darle click A ese pulgarcito arriba El que se tome la molestia De dejar sus comentarios Y yo los leo todos Y estoy al pendiente De todo lo que ustedes me recomiendan Y de todo lo que ustedes me dicen Así que Si les gustó el video Pues compártanlo también En las redes sociales Con sus amigos Y si es la primera vez Que ves este canal Suscríbete Que es completamente gratis Y estaremos subiendo cosas Buenísimas a este canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Y nos vemos la próxima